Mi tierra linda Mi tierra linda Cuando se quiera Me llevo dentro del corazón Que sin ti me muero Mi barahona querida Del sur, la perla más bella Aragua, Danaca, una Una de estrellas Mi eternidad es mi vida Ciudad costera del cielo Frontera de corazones Con bahía de ensueño La perla del sur Ella que la baña El polo te atrapa De sus playas junto a las olas Mi eternidad es el sol Tierra de amores De parques y playas Isla de agua que me enamora Mi tierra linda Cuando se quiera Me llevo dentro del corazón Que sin ti me muero El orgullo de mi tierra Es mi barahona El orgullo de mi tierra Junta de hernales de mi amor El orgullo de mi tierra Es mi barahona El orgullo de mi tierra Es mi hernales de mi amor La Céneca María Juárez Las madras, las patas Van a correr La mina, los parques Cachón Que hace rinchillo Aragua, Muriel Marias, Elipino Flamengo, Tijuana También pulito Cachero, vaya de las aguas ¡Llevo este vino! Mi tierra linda Cuanto te quiero Te llevo dentro del corazón Que sin ti me muero El orgullo de mi tierra Oh, oh 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 Oh, oh